Hola a todos, con motivo del Festival Ximing, hoy hemos venido a las afuelas de Beijing para disfrutar de la primavera. La palabra china, taqin, cuya traducción literal en español significa pisar el verde, es una actividad tradicional de esta fiesta. Los pobladores de Huayu se dirijan a las montañas para cuidar del ganado familiar y buscar las verduras silvestres. Síganos y disfrutan con nosotros las hermosas colinas y las actividades agrícolas. Sin duda de que te has encantado. ¡Vámonos! Siga conmigo, hay cambras aquí. Se huyen las cambras. ¡A comer! Mira, mira, aquí hay huevos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco huevos, eh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡F Incluso huevos! ¡FINCA, UF, CINCO huevos! ¡Vámonos! ¡FINCA, UF! ¡FINCA, UF! ¡FINCA, UF! ¡FINCA, UF! ¡FINCA, UF! ¡Gracias!